Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía. ¡Gracias por ver el video! ¿Nos enfrentamos a una nueva variante sin vacunas disponibles en el país? La entrevista a Alacarta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora José Ruález, ex ministro de Salud. José, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme y un saludo a toda la audiencia de FM Mundo. Según especialistas internacionales, hay gran preocupación por la llegada de esta nueva cepa, digamos, que incrementa debido a la última campaña de COVID en Ecuador. Tuvo lugar hace más de dos años y pues al parecer no tenemos en este momento las vacunas suficientes o incluso si tenemos, serán estas capaces de contrarrestar el efecto de esta nueva cepa que al parecer está llamando la alerta del mundo médico. ¿Cuál es el estado del abastecimiento de las vacunas de COVID-19 que dejó el gobierno anterior en el que usted fungía como ministro? Bueno, primero no es verdad que la última campaña de vacunación contra el COVID se haya hecho hace dos años, ¿no? La última campaña de vacunación contra el COVID se hizo hace ocho meses, hace siete meses, recuerden ustedes durante todo el gobierno. Pero como vacunación masiva? Como vacunación masiva. Sí, así fue, ¿no? Porque la vacunación se ha hecho por diversos grupos, ¿no? Entonces, entre agosto y octubre del dos mil veintitrés, se recuerden ustedes, se hizo la última campaña con vacuna vivalente, una actualizada de la cepa Omicron que se tenía ese momento para la población vulnerable. Es decir, ya la decisión en ese momento no era hacer una vacunación a toda la población. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, incluso ahora, el número de casos que están ocurriendo en la actualidad, que ya son menos de 100, nosotros dejamos alrededor de 400 casos en noviembre del año pasado, subieron a cerca de mil durante la época invernal, y estos bajan de 100 una vez que las condiciones van cambiando, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo llevamos, entonces, sin una vacunación masiva? Usted dice que hace dos años no fue la última campaña de vacunación, pero me refiero a masiva. La última campaña ha sido de refuerzos, ¿no? No es, no, no se requiere una vacunación masiva. Ya. No se requiere vacunar nuevamente a toda la población. Lo que se debe hacer y lo que hicimos fue vacunar a la población vulnerable. Aquellas personas que tienen vulnerabilidad porque pueden requerir hospitalización o que pueden morir, que son los mayores de 60 años, que son las personas que trabajan en el sector salud porque tienen mayor posibilidad de contagio. Por ejemplo, aquellos que tienen otras enfermedades añadidas, ¿no? Como la diabetes, por ejemplo, y pueden tener mayor vulnerabilidad. Entonces, a esa población durante el año pasado se tuvo una meta de vacunar alrededor de 3 millones de personas con la vacuna Sinova que tuvimos nosotros hasta diciembre. Nosotros dejamos en noviembre 23, 200 mil dosis de esta vacuna para cubrir hasta el 31 de diciembre. Y la última campaña masiva que hicimos para la población vulnerable fue con vacuna vivalente Pfizer entre agosto y octubre del dos mil veintitrés. Para este año dejamos programando. Recuerden que nosotros programamos para el gobierno completo, es decir, hasta el dos mil veinticin. ¿Y cuántas vacunas se adquirieron en dos mil veintitrés y qué sucedió entonces con esas vacunas que se adquirieron ya dos mil veintitrés dejando el gobierno de Guillermo Lazo? Las vacunas que compramos en dos mil veintitrés se pusieron, se inocularon durante el dos mil veintitrés. Las que teníamos programadas hasta diciembre se entregaron al gobierno que entró en noviembre doscientas mil dosis y se dejó los recursos y la programación para comprar las vacunas del dos mil veinticuatro y el dos mil veinticin a través de un proyecto con el Banco Mundial de veinte millones de dólares, las vacunas y cualquier respuesta requerida en el caso de pandemias está financiada a través de un proyecto concreto del Banco Mundial de tal manera que se puedan adquirir. Nosotros dejamos haciendo una requisición inicial de quinientas mil dosis al fondo estratégico de la OPS y ese fondo tenía que responder porque en ese momento recién estaba definiendo los proveedores, recién estaban ingresando las vacunas al fondo rotatorio. Las vacunas antes se compraron directamente a los proveedores, pero a partir de este año ya se debían y ingresaban al esquema de vacunación y por lo tanto se deben hacer a través del esquema de compra que tiene el Ministerio de Salud que es con el fondo rotatorio del OPS. Bueno, eso fue la planificación, ¿no es cierto? Ahora, ¿usted conoce o tiene conocimiento de cuál es el estado del abastecimiento de vacunas contra el COVID-19 en este momento? No, tengo el mismo conocimiento que tiene toda la población, ¿no? He visto en la prensa que han llegado ya de esas que se previeron doscientas cincuenta mil o están en curso doscientas cincuenta mil dosis, ¿no? Pero como le digo, el total de las vacunas lo bueno es que no dependen de recursos del financiamiento público porque se dejó un proyecto de inversión del Banco Mundial, tal como se hizo con las ambulancias que todavía se siguen repartiendo. En marzo del año pasado dejamos... Las que se acabaron de repartir la semana pasada, me parece que fue. ¿Sí? Todas esas ambulancias se compraron en marzo del año dos mil veintitrés, ciento ochenta y seis ambulancias y se dejó pagando porque también es un fondo con UNOPS, que es la Agencia de Naciones Unidas para Proyectos y Compras, quien está haciendo la adquisición de ambulancias y dejamos un cronograma hasta mayo que se extendió a junio porque logramos un ahorro de diecinueve ambulancias adicionales que deben llegar el próximo mes. Estas ambulancias en nuestro periodo nos llevaba un periodo de diez días aproximadamente entre desaduanizarlas, ponerles el seguro, la matrícula, la placa, el permiso de funcionamiento y capacitar a los paramédicos y a los conductores, ¿no? De tal manera que de manera casi inmediata, en menos de quince días podían ya estar funcionando. Las ciento ochenta y seis ambulancias son ambulancias que reemplazan a las ambulancias que están ya en situación de chatarrización o que no cumplen y que era la compra del año pasado. Este año tenían que haberse comprado cincuenta ambulancias más para el Ministerio de Salud con el Fondo del Seguro de Accidentes. Pero las que entregó el gobierno la semana pasada, esas ambulancias eran justamente de este lote de los que usted está hablando, es decir, no es la nueva compra. Así es, todas las ambulancias, incluso las que están en el patio del hospital de Manta en este momento o en la aduana, son las ambulancias que compramos y pagamos el año pasado. No se han comprado nuevas ambulancias en este gobierno. Debían haberse comprado, para eso hay un fondo del SPAC, del Seguro de Accidentes de Tránsito, y también faltaban comprar las ciento veinticuatro ambulancias del IES, que tampoco se han comprado lastimosamente. Estaremos analizando ese tema más adelante también importante. Ahora, sí me gustaría volver al tema del COVID-19 y esta nueva variante que estaría preocupando a los médicos a nivel internacional, ¿no? Estamos entonces, si es que no sabemos cuál es el abastecimiento de vacunas contra el COVID-19, como usted menciona, si usted no lo sabe, peor nosotros entonces. Pero sí sería bueno saber si es que realmente esas vacunas que supuestamente deberíamos tener en stock todavía contra el COVID-19, ¿pueden enfrentar la llegada de esta nueva variante denominada FLIRT? Sí, mire, lo que tenemos que entender es que el COVID, igual que la influenza, la parainfluenza y otros virus respiratorios, son virus que van a permanecer, ¿no? En este momento puede ser que tengamos solamente cincuenta o cien casos semanales de COVID-19, pero se suman a los casos de influenza, de parainfluenza, etcétera, que también ocurren. Los virus respiratorios tienen una capacidad de mutar, de variar todo el tiempo, ¿no? Entonces siempre vamos a tener nuevas variantes o nuevas formas del virus, dependiendo de la peligrosidad del grado de transmisión o el grado de problemas que presente este virus puede ser más peligroso o menos peligroso. Lo que estamos viendo es que dado el número de personas que se están contagiando, tenemos al menos de cien a la semana, tenemos en el último mes, el reporte epidemiológico que he visto hoy, que tenemos una persona fallecida en los últimos 30 días o una por semana esporádicamente los meses anteriores. Entonces vemos que la peligrosidad de este virus es menor incluso al virus de la influenza en este momento, ¿no? Así es como van a seguir ocurriendo. Todo el tiempo van a haber variaciones del virus respiratorio del COVID y por eso, la vacunación va a ser necesaria y que puede ser enfocada hacia las personas de riesgo, ¿no? Es decir, el informe de epidemiológico que he visto es que hay solamente diagnóstico o referencia de alrededor de cien casos o menos de cien casos semanales, ¿ya? Ahora están enfocados especialmente en Pichincha y Guayas. Ahora doctor, hablando de llamar a una campaña para vacunar de nuevo, queda esta sensación de preocupación luego de que AstraZeneca pues dejó de comercializar su vacuna contra el COVID-19 a partir del 7 de mayo en toda la Unión Europea, informó la propia compañía que en un comunicado y la Comisión Europea pues notificó el pasado 27 de marzo que a petición de la propia farmacéutica se retiraba la autorización de comercialización del medicamento desde este martes. ¿Cuántas personas fueron vacunadas con AstraZeneca en el Ecuador durante el anterior gobierno que se registró pues justamente la vacunación? ¿Existe registro? Sí, primero hay que aclarar que la información que se presenta ahora es una información que ya se dio en el 2021. No es información nueva, es simplemente que están ratificando ciertas condiciones que se dieron alrededor de uno de cada ochenta mil personas podría tener un riesgo de una trombosis trombocitopénica en el caso de la vacunación. En el país, nosotros en el gobierno anterior no compramos nuevas vacunas gastracéneca. Estas ya habían sido negociadas y compradas en el gobierno anterior. Fueron alrededor de un millón o dos millones de dosis, no recuerdo. ¿Pero existe un registro de estas personas? Las cuarenta millones de dosis que colocamos eran la minoría, ¿no? La mayoría fueron Sinovac, fueron Pfizer. Sí, pero ¿existe un registro de estas personas para poder monitorear posibles efectos secundarios a la hora de conocer que esta vacunación? Todas las personas están registradas por tipo de vacuna y en su momento se hizo una alarma hacia los servicios de salud de tal manera que pudieran diagnosticar o responder en ese momento durante el periodo. Pero no se hizo ningún tipo de establecer algún seguimiento para aquellas personas para ver cómo reaccionaban. Se dio las incursiones a todos los establecimientos, a los hospitales del Ministerio de Salud para que identificaran y dieran seguimiento en caso de sintomatología. Hay un sistema nacional para el establecimiento de cualquier reacción que ocurra ante las vacunas, no solamente para vacunas COVID, para todos los tipos de vacunas, de tal manera que hay un sistema por el cual los médicos tratantes pueden identificar y pueden referir cuando sospechan de que un problema de salud está relacionado con la vacunación. Las vacunas producen malestar, a veces fiebre, dolor. Raramente pueden producir, como en el caso de lo que nos reportan AstraZeneca, alrededor de uno de cada ochenta mil vacunas en el reino. ¿Y no se conoce si alguna persona en el país tuvo ese tipo de reacción? Y hoy por hoy, si usted dice que esas fueron una de las primeras vacunas que llegaron justamente la de AstraZeneca y que después no se siguió vacunando con esa vacuna, ¿cuánto tiempo podría durar el periodo de generar una reacción que podría causar preocupación de la persona que recibió esa vacuna? No, no, ya pasó ese periodo, ¿no? Ese periodo generalmente está durante la primera semana. En el caso de algunas vacunas podemos considerarlo, digamos, hasta el primer mes en que haya alguna reacción porque es una reacción al contenido de la vacuna. Esto no es un problema que eso se va a depositar y que va a aparecer después de mucho tiempo, ¿no? Como les digo, incluso fueron las, muchos de los grupos priorizados al inicio de la vacunación en quienes se utilizó la AstraZeneca especialmente, por ejemplo, los maestros, todo el personal del Ministerio de Educación recibió ese tipo de vacunas. Yo le agradezco muchísimo, doctor, por habernos acompañado. No, mucho gusto para mí y unos, una muy buena tarde para todos. Muchísimas gracias, nos acompañó José Ruález, ex ministro de salud. Notimundo a la carta. Información oportuna al instante.